Muchas gracias, senadoras, por darme este espacio y me da mucho gusto estar aquí hoy para recordar una vez más con la presentación de este punto de acuerdo que el lema de los objetivos de desarrollo sostenible es que ninguno se quede atrás. Y precisamente la inversión en familia, en políticas de familia, es la mejor forma de llevarlo a cabo, porque cuando se invierte en una minoría, cosa que muchas veces es necesaria, los efectos se limitan en buena parte a ella. Sin embargo, cuando se invierte en toda la familia, la familia distribuye esos beneficios entre todos sus miembros. Por eso, la inversión en familia, la inversión en políticas familiares, supone siempre un menor coste, una menor inversión y también una mayor eficacia. Y no podemos olvidar tampoco que las políticas que más afectan a las familias son las que más directamente les llegan, las que se producen en el ámbito local. Por eso, la adhesión a la declaración de Venecia ha sido desde el principio uno de nuestros principales objetivos pensando en la consecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Les agradezco mucho su presencia aquí y agradezco mucho a todos mis compañeros también el haber venido desde distintos puntos del mundo para la reunión que estamos manteniendo y para apoyar con todo nuestro entusiasmo este acto. Muchas gracias.